Yeah, yeah, la familia de los Andariego Records, esto es Casey, FACTA, Conexión Guaya, ya sabe papá, los Reales Estudios de Calle Octava Luz, cámara y acción, compongo mi canción, no hay que perder la noción, lo mío no la fichó, es la en mi comisión, y esto va de corazón, gritando revolución, poco a poco evolución, derribo de mi nación, bloqueando al campeón, coalición en la tarima y mucho fló en el jardín, versos huestos como no, rimos, rimas, rimadores, un juego de palabras, usted mismo se quemó, con el juego, que juego mi vida, mi vida no se apagó, gracias le doy a mi padre, porque él nunca me falló, me crió desde pequeña y por mí se desveló, cuando lo veía triste me partía el corazón, al verlo solo, sufriendo con un amargo sabor, me sentaba a su lado y le brindaba mi amor, de hija padre, fábrica, compongo esta canción, rimas, verdades son letras que salen del corazón, lo que hacemos en mi barrio, el viejo vecindario, donde guerreamos a diario, para calmar y calmar, es un poeta que convive con el pincel en la mano, azotando los papeles cuadriculados, rayados MC, motherfucker, rap hispano, colombiano, flow de tráfico en las calles y un artista bogotano, llevo balas en la tinta para plasmar, lo que hago es mi sangre en las rimas para transmitir el carcord, no jueguen con el rap, o se puede estar quemando, y si no tiene el don, no sirve, va a estar rapeando, la rosca en los escenarios, no se está debilizando, Kino Rey conoce flow, porque si se está esforzando, mi verdadero respeto, DJ Breque, grafitero, en los platos, Mr. Lotto, les va dejando el polvero, un saludo a la muerte, desde mi poquillero, dígale que aquí sigo, y que aquí me quedo, plaseando pa' mi gente, mi púlico guerrero, para majo andar con él, y su hueco fue manchero, va a cosas más con la chi, represen los andariegos, mi dicterno con feeling, iba desde el nacimiento sin lamento, los oscuros pensamientos, viajan a través del tiempo, y se desplazan como el viento, los talentos, son miles los fundamentos, para proseguir la lucha, y nunca más ser un anzono, esta vida de victorias y derrotas son primero, responder como un padre para mi hija, pues parcero, y hay que la llegue a golpear, le hago un hueco en el cementerio, no se ría que esto es serio, te ves grande mi chiquita, mientras que me vuelvo viejo, gracias le doy a mi dios, y se lo digo de nuevo, que mi madre siga viva, para seguir sus consejos, y que perdone al poeta, cuando ha sido un altanero, cuando foco rap hispano, suena en tu puto en serio, no hago rap para ficticios, hago rap de caballero, gadilleros, rey de plomo, tiro balas a los locos, dice que compraron un fierro, y mataron a un socio, se creen bandidos malos, cuando portan un 3-8, más por una fucking perra, que me ha mostrado chau chau, y me dice, pacta si quieres pino, ve y saca de la nevera, mientras te pongo hip hop, y muevo mis caderas, para ti, para ti, porque quiero ser tu cena, tu potre favorito, que navega en tus penas, me deja sin palabras, con la boca abierta hermano, pues la niña está buena, y yo le he echado mano, una fruta prohibida, perdón por estar pecando, y faltar la ley divina, de los libros sagrados, arroje la primer piedra, el que nunca ha pecado, y quien le cierra las puertas, cuando Cristo está golpeando, un hijo malagradecido, que golpea a su madre, fúten como la pepila y micrófonita que pez, son histori, indamari, fonde cori, hip hop flow, baili, indestructiva, no son para los niños, pitan, tarifiquen, son de la y pipo en humo, que así ya no te guste, pal infierno, motherfucker, pal infierno, motherfucker, fúten como la pepila y micrófonita, motherfucker, es para para las masas, de pesos, besados, va, que si fuck, dan, daremos, que la rima, buen tiba, esto va, para las masas, de pesos, besados, va, que si fuck, dan, daremos, que la rima, buen tiba,